El cierre de año es una de las fechas más esperadas por los trabajadores, quienes ven remunerado su esfuerzo con el pago del aguinaldo, una prestación laboral que todas las empresas están obligadas a entregar. A unos días de que reciban este recurso, la mayoría ya tiene destinado el uso que le dará el dinero. Algunos piensan ahorrar para solventar gastos a futuro. Para ahorrarlo, más necesariamente para las deudas de próximos días. Puede ser que al paso del tiempo yo lo necesite y no tenga nada. Ahorita no puedo gastar lo loco como todos dirían de, ah, me quiero comprar esto, dame lujos, pero no, tengo que ahorrarlo. Pues si no, qué tal si el destino me hace una mala jugada y dónde tengo para pagar mi tratamiento o algo de pura casualidad. Ahorrar, no tengo planeado hacer gastos ahorita necesarios y la economía está un poco difícil, la verdad. ¿Consideras que es importante ahorrar? Sí, conviene mejor ahorrar ahorita que viene el año nuevo. Otros más lo utilizarán para liquidar sus deudas, comprar obsequios para esta Navidad y para labores altruistas. Mi aguinaldo lo voy a invertir en comprar unos juguetes porque como soy altruista, los vamos a donar en Anacarreto, que se llama, creo que la colonia. ¿Te enseñarás al 100% o alguna parte la ocuparás para ahorrar, para pagar deudas, comprarte alguna otra cosa? Pues ya sabes, las garras, tenemos que comprarnos para ganar al 100 y aparte los pagos del teléfono, los hijos, muchas cosas. Los trabajadores del sector público tienen derecho a 40 días de salario mínimo, mientras que los del sector privado les corresponden 15 días de sueldo base y deberán recibirlo antes del 20 de diciembre. Los especialistas recomiendan hacer uso racional del dinero, pagar deudas y ahorrar para mantener un equilibrio financiero. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.